aquí tenemos un gameplay video de metagear solid 5 de phantom pain vamos a ver si notamos un poquito las diferencias entre este juego y los anteriores de la serie principalmente de ground zeroes en esta misión yo tengo que destruir tres antenas de comunicación y estoy viendo aquí a ver como me voy a acercar a ese outpost de enemigos decidí que lo primero es deshacerme de ese no sé me cogió con eso no hagan preguntas y no me juzgan y creo que ahí me vieron o quizá el pan anoto algo y se puso curioso no sé nada ruedo por acá a ver si me suelta en banda pero no no quiere desistir esto es el stealth mode esto es nuevo básicamente funciona cuando tu estas recotado en el piso y te hace mas sigiloso salimos de ese pana por ahora no sé nada realmente estoy obsesionado con extraer todos los soldados hay que la base hay que llenarla y eso no se hace solo nada me acerco aquí al paso a este pana el juego se siente muchísimo mas responsivo si se podría decir así los controles se sienten bastante bien el gameplay la actuacion de los voice actors y como se ven los personajes la grafica se ven bastante bien me sorprendio mucho un juego de apenas como mucho 30 gigas se viera tan bien eh el gameplay es super divertido osea siempre hay algo que hacer es muy dificil aburrirte en el open world no sé nada ruedo de pana para acá a ver si los traigo pero estoy oyendo un camion y no me gusta los soldados osea la inteligencia artificial del juego eh se siente muy bien trabajado por ejemplo me he dado cuenta que si me deshago de alguno de los pilotos perdón de los soldados eh los panas que andan patrullando se dan cuenta de que hay algo raro y se paran a investigar y eso por lo general te trae mas problemas de lo que uno normalmente esta acostumbrado a lidiar no se nada veo que el camion se quedo alla lo que me tenia preocupado es ese pana que tengo ahi al lado de la carretera entonces tengo que sacarlo de ahi aqui encontre algo pero no se realmente lo que dice cardboard box deliveries solo investigare despues mientras tanto vamos a sacar este pana de aqui no le hago el fulltone ahi mismo porque en este juego si los soldados ven el globo se dan cuenta y alarma de una vez no se nada vamos a ver como vamos a salir de estas antenas estas antenas lo que tenia originalmente pensado era ponerle C4 eso iba a llamar mucho la atencion no tenemos uno tenemos uno allá arriba se ve otra y otra mas atras no 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 me lo quiere marcar parece que esta muy cerca esa si ok entonces estoy viendo a ver como lo hago veo que hay bastante soldado aqui en esta basecita oigo soldados hablando cerca pero no no se realmente donde estan imagino que estan ahi mismo allá abajo y aqui cometo mi error me confio como no veo donde esta no puedo reaccionar y eso es un error de principiante osea tratarlo de dormirlo después que ya todo el mundo te detecte no se nada hay que terminar la misión e irse de aqui el menú de armas si se pueden ver que es el mismo de ground zero es bastante comodo a diferencia del original de la serie de nuevo no estaba mal pero este estaba mas next gen como bien dicen mas accesible ehh nada vamos a destruir todo esto y vamonos de aqui en mi opinion no aguanta mucho tiro ah una granada ok ok nos falta una y terminamos y terminamos vamonos de aqui el body system es muy muy interesante realmente yo nada mas tengo el caballo pero como sabemos habrá mas opciones mas adelante y procedemos a salir del área de la misión para completarla señores esto fue apenas creo que la cuarta misión del juego el juego se hace muy interesante a medida va avanzando y nada los recomiendo bastante hasta la proxima y gracias por ver el video no 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 no